Hola, hijos de puta, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo otra charlita chingona, ya que os gustó mucho la última que hicimos. Bueno, espero que les guste. Y yo, este año... ¿Cómo será este año, tío? Yo creo que va a ser peor que el anterior. Me da esa sensación. Tengo la impresión, no sé muy bien por qué, que este año va a pasar algo o va a ser una... Es que, uff, es que en verdad... Yo es que hago directo de videojuego, a mí me sudo la polla a los demás, pero escúchame. Cuidado con este año, eh. Cuidado con este año. A lo mejor por esa parte se salva. Perchita se va a Colombia. Ah, sí. El cambio físico de Ibai. Lo vi, lo vi. Bueno, lo vi. Esto ya es de hace tiempo, ¿no? Lo vi, lo vi. Que estaba ahí... Haciéndolo y tal. Ya te digo, ojalá salga bien ese propósito. Ojalá vaya de puta madre. Y hay una cosa que dice en el vídeo, porque el vídeo me lo vi, que creo que está muy bien que tenga ese pensamiento. Y dice que va a intentar no martirizarse, ¿sabes? Con el tema de adelgazar. Y que si durante tres días viaja y come en medio regular, que tampoco va a llegar el luna a su casa y va a decir, madre mía, ya lo he tirado tomo la borda. No. Seguir. Y seguir y seguir y seguir. Yo, por ejemplo, que estaba con el gimnasio en serio, me puse malo. He estado dos semanas, tres semanas muy mal. Estuve esa semana ingresado. Y yo he vuelto ya del ingreso. Estoy comiendo ya lo que me da la gana y llevo, a lo mejor llevo en total un mes sin ir al gimnasio. Me la suda. En cuanto acabe todos estos días de salir, de para acá, de entrar, no sé qué, me apetecerá y volveré al gimnasio. Y me la pela haber estado un mes tocándome los cojones. Me la suda. Porque no voy a dejarlo, ¿me entendéis? No voy a decir, vale, como llevo un mes entre que he estado malo y tal. Que no he hecho nada, yo da igual, da igual. El deporte no es martirio. El deporte no es un castigo. El deporte tiene que ser algo que te apetezca hacer. Busca esa forma de hacer deporte o busca ese entrenamiento o busca ese ejercicio. Busca lo que sea. Que tú lo hagas y digas, vale, no me parece una mierda. No estoy amargado. Porque cuanto más amargado estés, menos vas a hacer, más lo vas a ver como un castigo y más vas a intentar caquearte, tío. Entonces tú hazlo como quieras. Y si te da por comer lo que te dé la puta gana tres días porque has ido de viaje con tus padres, hermano, pues come lo que te salga del cipote. Y cuando vuelva, pues ven, porque el deporte no es algo para mí que tiene que durar un año o seis meses. No tienes un reloj en la cabeza. El deporte es algo que tienes que instaurar tu vida como un estilo de vida. Cuando tengas 20, cuando tengas 25, cuando tengas 30, cuando tengas 35, todo ese tiempo, ¿sabes? Pero no es algo de, vale, tengo un año para adelgazar. Sí, cuando acabe ese año, ¿qué? Termina y ¿qué? No, pues otra vez a lo mismo, ¿no, hermano? Termina ese año y tú te mantienes con tus cosas, buscas hacer deporte de tal forma que tengas hueco. Pero claro, es que también, yo hablo de Ibai en concreto, que Ibai por suerte tiene pues yo qué sé, los medios para hacerlo, ¿no? Pero es verdad ¿qué pasa, tío, con la gente que curráis 10 horas? Por cosas de la vida, por ejemplo, en verano curráis en la hostelería. Pero es verdad que estáis todo el día de pie y moviendo, te estás moviendo ahí un poco, ¿no? Pero la gente que curráis en oficina ya a lo mejor estáis 8, 9 horas, el trabajo a lo mejor, curráis 8 horas, pero el trabajo pilla una hora y media. Y cuando vuelves es otra hora y media. ¿Tú de verdad te crees que después de tirarte 8 horas allí y otra hora y media de coche tú llegas a tu casa y lo primero que te apetece es irte al gimnasio? Lo chungo que es eso para mucha gente. Ahí está el problema para mi gusto, ¿sabes? De decir, vale, ¿cuándo voy al gimnasio? ¿Qué voy? ¿A las 5 de la mañana? ¿O qué haces? Cuando vuelves del trabajo, las 9, 9 y media de la noche, hermano, con todo el hambre de cenar ahí yo creo que hay un problema grande, ¿sabes? Y está muy guay el mensaje motivador de, no, porque el deporte encuentras el hueco, tío, aunque tengas 20 minutos esos 20 minutos, ya, tío, pues pilla mi vida y busca el hueco. Y hazlo un día, otro día, otro día, otro día otro día y dime si no estás hasta la polla, reventado hay gente que tiene vida complicada, tío se llama disciplina, hasta cuando no tienes ganas vas yo no estoy tan de acuerdo, la verdad porque hay veces que hay gente que de verdad le viene mal llegar a las 10 de la noche 10 y media en su casa, no cenar y acostarse porque se levanta al día siguiente a las 6 para volver a trabajar, no, no, irte al gimnasio una hora, te descuadra todo el horario, llegas más tarde, duermen menos entiendo que si eso lo quieres sacrificar, pues lo haces y ya está, duermen menos, pero entrenas pero yo no sé hasta qué punto hay gente que puede llegar a mantener eso, porque la disciplina de venga voy ya, pero es que voy y me jode el puto día y el día siguiente voy a estar reventado currando, a lo mejor los fines de semana decir, oye, mira, pues busco el hueco, de lunes a viernes estoy machacao y sábado y domingo voy a entrenar por la mañana, y por lo menos entreno dos días a la semana, y entrenar dos días a la semana es mejor que no entrenar, claro, si no libras los fines de, hombre cabrón claro, no me jodas, trabajas de lunes a viernes, no libras los fines de, hombre claro entonces, quiero decir, vives explotado literalmente, pero vaya, que yo creo que la clave está en eso, en instaurártelo como una cosa que se mantiene en tu vida para siempre, que no sea una mierda tío, que no sea cansino, que no sea lesivo bueno, lesivo, lesivo me refiero a tu ánimo ¿sabes? y esta es la demostración absoluta y completa Ibai, ¿cuántos cambios físicos ha intentado ya? ¿3? ¿o 2? ¿o 4? lo ha intentado varias veces, Ibai por suerte tiene, pues todos los medios ¿sabes? Ibai tiene un entrenador personal Ibai tiene gente que le hace de comer, Ibai tiene un gimnasio en su puta casa o sea, no se tiene ni que ir al gimnasio, bueno, Ibai es que no puede ir a un gimnasio, pero vaya, que lo tiene ahí, lo tiene todo, todo lo que es lo esencial para eso, lo tiene, y ni aún teniendo eso, no implica nada puedes tener eso, y tener una vida extremadamente yo que sé, que tú por lo que sea tengas mucha ansiedad, mucho estrés, y esa ansiedad y ese estrés lo suplas comiendo, y aunque tengas el gimnasio abajo, no vas, ¿eso creéis que la única solución es la disciplina? el plan, tú tenés, ponte que tú eres Ibai y tienes eso, el gimnasio en casa, el entrenador gente que te hace de comer, que eso, lo de la comida es, bueno, lo más importante es la comida pero sin duda, vaya, o sea, la comida es entrenar es importante, pero que te puedan hacer de comer, y tú por ejemplo tenés una dieta y que esa persona te haga esa dieta bueno, 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 has triunfado como los chichos, o sea, has triunfado de verdad, porque es la parte más coñazo, ¿no? para mucha gente, la cocina, y el llevar eso bien, y tal, disciplina es la clave de la vida pero, y yo, la disciplina tiene que ir, yo creo que directamente relacionada con la motivación, y si tú no tienes motivación, el problema no es decir, venga se he disciplinado, no, no, no esa motivación hay que encontrarla, si tú no tienes esa motivación durante mucho tiempo, quizá eso hay que suplirlo hay que ayudarlo con un psicólogo, ¿no? porque por mucho que tú, quiero decir a lo mejor no estás bien tú, como para decir tío, pues no, no quiero entrenar, no, pero venga tío, disciplina, vamos, lo hace mal, estás allí entrenando como quien, tal, y tú no eres no tienes cojones de tal, pues a lo mejor es que pasa algo más, y eso habrá que arreglarlo primero antes de decir, venga, disciplina, porque la disciplina con un estado mental o emocional malo, pues es muy difícil sacarla yo creo, ¿no? Me levanto a las 6, voy al gimnasio me pego 30 minutos de bici hasta la oficina, me ducho y empiezo a currar, echo 10 horas y luego otra media hora de bici a casa, llego y cocino con la novia y vemos una película, estoy más feliz que nunca, la disciplina es la clave, sí, la disciplina es la clave, y si tú has encontrado ese horario, tanto de curro como de descanso que te viene bien y estás guay o sea, no estás con la cara así entonces hermano has triunfado perfecto, te levantas, vas en bici al curro que eso ya es moverse, tal, no sé qué otra media horita de bici, tal perfecto, perfecto, o sea, ya está, si lo has encontrado y tienes perfectamente ese horario establecido y estás feliz, yo pues enhorabuena, me alegro y perfecto no tiene más, vaya el sonido, hostia, lo siento, tío, lo tenía muy cerca el micrófono ¿no? Sí, pues espérate que ahora voy a comer lomo Alex el Capo contaba que la motivación es necesaria, pero dura dos meses como mucho, luego es disciplina pura y dura y tu propia determinación para seguir y conseguir el objetivo yo supongo que esto depende mucho de la persona, tío, pero a mí me resultaría muy duro dejar de lado la motivación y tirar solo de disciplina, es decir estoy haciendo algo que me apetece cero, que te apetezca algo por lo menos, que te apetezca cero cero, 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 o sea, no quiero hacer deporte, no quiero cero unidades de ganas, ¿eso se mantiene en el tiempo? no lo creo, tiene que ser una especie, tiene que ser como un mix un poco de motivación y de disciplina de disciplina porque sí, te tienes que forzar a veces ahí, pero que tengas un poquito de venga coño voy, que disfruto haciéndolo en parte, o sea, no es una cosa que para mí sea un martirio, pero tirar solo de disciplina y que para el 10 deporte sea un castigo, a mucha gente os funcionará yo si tiro solo de disciplina de ve, 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 ve llega un punto que digo, que te calles y no me hago cosas a mí mismo, y no voy a mí me tiene que gustar, yo tengo que ir al sitio y disfrutar y estar guay y tal, no sé qué, en un buen ambiente, en un tal, que tú digas, hostia, que guay entrenar aquí y tal, ¿sabes? que me guste un mínimo que me, que, yo qué sé, que me guste el paseíto al gimnasio, que me guste, yo, mira el paseíto más o menos, o sea, cómodo, porque si no, ya te digo, o sea, yo no no duro, vaya por cierto, chicos, me voy a apuntar a un gimnasio tope y voy a hacer una apuesta, si en un año no tengo un six pack regalo mil subs ahí tenéis, la disciplina yo ya lo dije con lo de Levi pero lo dije en un directo de esto que hicimos de suscriptores y entiendo que mucha gente no lo escuchó yo, personalmente, esta es mi opinión pero yo creo que grabarte o eso, grabarte entrenando o decir que estás entrenando y tal yo creo que, para mí en mi, en mi opinión sería chungo a nivel de presión para mí no sería un refuerzo positivo el pensar, vale, o entreno o hay 200.000 chavales esperando a que yo entrene preguntándome que si estoy entrenando ¿sabes? ya no solo que te lo pregunta tu entrenador o tus padres o tus amigos te lo está preguntando todo el mundo a mí, eso me agobiaría pero hay gente que esa presión le sirve de motivación lo mismo a Ibai le sirve de motivación lo mismo él necesita a la gente diciéndole vamos, vamos, vamos tú puedes hermano dale, dale, dale venga, hostia te veo mejor o tal, no sé qué pero yo personalmente creo que para mí la clave de esto sería hacerlo o te la pelas sin más también puede ser que él se la peles tú hacerlo no decir nada tú levantarte por la mañana todos los días y entrenar no sé qué, no sé cuánto tú no dices nada tú no dices ni que estás entrenando ni polla tú lo haces y conforme pasan la semana o pasan los días la gente porque si te dedicas directo pues la gente opina de tu cuerpo constantemente te lo dirá oye, estás más delgado, ¿no? y ese refuerzo positivo que recibes de la nada yo creo que te tiene que servir de mucha motivación en plan hostia, qué guay estoy progresando no solo me lo veo yo sino que me lo empieza de la gente y la gente te lo empezará a decir en plan hostia, te veo más delgado y ahí a lo mejor lo dices bueno, sí, estoy de vez en cuando entrenando pero no le da mucha importancia tampoco porque si no la gente tal entiendo que a Ibai le sirve como motivación yo creo que para mí personalmente sería como bueno, yo esto nunca lo he hecho o sea, si yo he entrenado y tal nunca lo he grabado y tal porque ya te digo a mí me siento como vigilado no me gusta, ¿sabes? yo siempre que me apunto al gimnasio nunca lo he dicho y a lo mejor ha salido el tema a los dos meses y lo digo sí, pues llevo dos meses en el gimnasio pero yo no lo digo ni yo no digo lo que hago todas las mañanas y tal porque yo necesito mi creo que el deporte es algo como muy íntimo, ¿no? y muy privado ese ratito de ponerte los cascos y ir al gimnasio entrenar es como muy de estar contigo mismo y con tus cosas y en un momento íntimo de bueno, aquí estoy entrenando no sé qué, no sé cuánto bla, bla, bla y luego me voy para mi casa y a lo mío, ¿no? pero eso es como yo lo veo pero que entiendo eso que para la gente decirlo y grabarse y mostrarlo y sirve tanto para motivar a la gente como para motivarte a ti mismo y tal lo que pasa es que yo lo veo como tanta presión, hermano que me da medio susto, ¿sabes? bueno, y no hablemos del tema que cuidado con esto que esto es un melón gordo de cortar la gente que dice que Ibai si adelgaza pierde personalidad que no hay poca gente que lo dice yo soy baileo eso y digo, hombre me cago en vuestros muertos un poco porque esto lo estoy haciendo también por mi salud ¿sabes? yo qué sé prefiero tener salud que personalidad también en parte, ¿no? supongo o sea, no lo entiendo ¿qué tendrá que ver? no, no, no de verdad que hay mucha gente que lo dice también abrazándose un poco en el argumento de que cuando tú adelgazas mucho te puede cambiar hasta la voz pero yo no sé en qué puntos yo es que no entiendo de estas cosas, la verdad yo no sé cómo tienes que estar a nivel de peso y lo que tienes que transformarte para que te cambie la voz no sé si lo he visto en mi vida en alguien no sé si eso es un triple increíble que se tiene a la gente pero que tú le digas eso a un chaval que está haciendo eso por, y yo, cambiar su vida y ganar un poco de salud hombre, pues, yo qué sé lo mismo eres un puto retrasado ¿no? en plan, lo digo lo suelto así, ¿no? como que lo mismo eres un puto retrasado tío lo mismo decían de Adele ya, pero Adele no vea cómo canta ahora, ¿no? igual que antes quiero decir qué tontería Adele también lo hizo y quiero decir Adele, ¿qué pasa? ¿dejo de cantar? ¿canta peor ahora? ¿qué canta ahora Adele? como chiquito la calzada pero yo de verdad creo que es mucha presión es complicado también que se nos vea la cara aquí todos los días nos pasa a todos, ¿eh? esté más gordo, más delgado da exactamente igual, tío la gente siempre está todos los días juzgando y comentando cosas de tu físico y es verdad que muchas veces no es agradable y eso tiene que ser una mierda, la verdad pero es verdad que una de las cosas que más motivan son los resultados eso es verdad y sobre todo en esos niveles, tío en el nivel de Ibai me refiero tío, habrá gente que obviamente hasta se emociona y todo mirándose al espejo en plan hostia puta después de verte durante tanto tiempo así de repente ve como con un poco de constancia con un poco de eso de alimentación normal y corriente y con un poco de moverse como vas notando con las semanas tienes que mirar y decir hostia tú que esto es real que no es mentira que de verdad yo puedo moldear mi cuerpo ¿sabes? simplemente que tardo mucho pero lo puedo hacer tío puedo yo soy dueño de eso ¿sabes? puedo yo decidir porque hay mucha gente que seguramente esté estanca en el pensamiento de nada esto es imposible pero no es imposible hay gente que ha tenido cambios físicos que están irreconocibles y ya no solo de estar gordo a estar delgado sino incluso de estar muy delgado y gente que está muy delgada y no es capaz de pillar peso y gente que ha estado muy delgada y de repente ha empezado a comer ha empezado a entrenar y se ve en forma se ve más fuerte ¿sabes? de las dos formas porque hay mucha gente que también comentáis aquí que yo estoy muy delgado y por mucho que coma no pillo peso y me gustaría pillar un poquillo de peso la verdad porque me veo muy delgado entonces pues hay de todo ¿no? en la vida lo importante es estar cómodo contigo mismo tío y sano dentro de lo que cabe y pa'lante tío da igual que tengas más chicha que tengas menos que no tengas suda la polla tío criterio el que estaba en la batalla de los gallos hace como 15 años perdió 140 kilos en 9 meses y medio ¿cómo? 140 kilos ¿eso implica una operación? ¿o no? para tú perder 140 kilos implica una operación de por medio o un balón gástrico o algo de esto es que yo el balón gástrico este ¿hasta qué punto es? es que no sé si sana es la palabra es viable es factible es fiable a nivel de eso que tú te lo pongas o sea está bien es algo que la gente usa mucho que el balón gástrico lo que hace es como que se te queda en el estómago ¿no? y como que la sensación que tienes de saciedad te llega mucho antes porque tienes eso ¿no? y como que la comida te sacia antes porque ya tienes eso en el estómago ¿es necesario? ah en casos muy difíciles eso habrá que hacer un estudio ¿no? y ver si tal pues claro entiendo que ahí va y habrá gente ¿no? como está haciendo lo público pues entiendo que habrá gente que le esté recomendando eso ponte un balón gástrico pero claro eso habrá que estudiar cada caso y ver si a él le conviene ponerse eso o si no le conviene hermano yo he flipado con él y vais jugando al padre eso lo habéis visto vosotros y creo que esto lo decía mucho su entrenador en plan yo flipo con la elasticidad de este tío o sea pesando lo que pesa como se mueve esto no tiene ningún sentido o sea llega a bola que tú dices hermano esa bola no llego yo esto que coño es esa en mi opinión tu estado emocional es muy importante este año ha sido totalmente deprimente y horrible para mí he tenido más ansiedad y me he puesto como un tejón cuando he estado mejor de ánimo he adelgazado bastante eso va muy relacionado por supuestísimo vamos esa no es tu opinión esa es la verdad cuánta gente conocéis que pasan una mala racha o lo que sea y se escudan en la comida que a mí me ha pasado también y empiezas a engordar 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 porque te la pela nada no estás bien mentalmente te la suda tu cuerpo te la pela todo estás mal y entonces lo que haces es comer y te relaja comer te relaja comprarte unas chuches te relaja comprarte unas patatas te relaja comprarte y no paras de comer mierda y mierda y mierda y mierda hasta que llega un punto que dice hostia puta por lo mismo me he colado a mí me pasa al revés dejo de comer a mí no tío a mí si por lo que sea estoy pasándolo mal o si por lo que sea yo que sé hay una situación mía familiar o yo que estoy a lo mejor pasando una mala racha una mala época o lo que sea yo no hago la de no comer yo como y yo como mierda yo tengo una debilidad con las chuches tío soy el tonto de las putas chuches por eso no como chuches en general porque es que como yo empiezo a comer chuches no paro tío es que no paro y había veces eso que tal no sé qué y yo que he hecho pues me he comprado chuches tío pero soy más de eso de gominolas y tal y de caramelos que de que de salado yo soy mucho más dulce que salado entonces yo si por ejemplo Masi cuando quiere comer mierda siempre come salado siempre come patata siempre come pringles pues yo no yo si quiero comer mierda prefiero mucho ante gominolas y cosas así que patata frita frutos secos es lo mejor y yo para tú de verdad si alguno tiene ansiedad alimenticia y le da por comer y cosas así parece una tontería es que es muy chungo luchar contra la cabeza sabéis una cosa que a mí me ayudaba mucho las uvas tío no sé por qué me quitaban porque como las uvas están dulcecitas a mí me quitaban la tontería las uvas y las uvas son fruta o sea está de puta madre os lo voy a contar yo estaba terminando el directo me dice loco que haga la raid a la chachancha ese le hago la raid y digo bueno ya he terminado y mientras estoy viendo al otro chaval miro así al lado y digo hostia me voy a comer un poquito de uva me estoy comiendo la uva tío miro la cámara que me está enfocando y digo no puede ser y digo ay 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 espero que no me haya visto nadie uvas igual a porros mgf de aquí lo has pillado tío y los que fumáis porros es que no sé cómo hacéis eso tío hermano fuma porros a lo mejor si estás muy acostumbrado pero los que fumáis tío no vivís con un hambre brutal pero además esa no es un hambre o por lo menos en mi experiencia no es un hambre uy que ganas tengo de comerme ahora mismo un arroz con pavo no 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 es un hambre de quiero ahora mismo un paquete entero de galletas príncipe o me muero me puedo dar algo y me muero yo tenía un colega que se hinchaba a fumar vale empezó a fumar porros y empezó como una cosa típica de fumo una vez cada dos semanas y acabó siendo de comprarse para fumar en su casa bueno acabó no no es el león no es el león y acabó siendo un fumeta además el menos esperado dice tú y yo y como veía que no paraba de engordar porque claro él fumaba en su casa le entraba hambre y se hinchaba a come mierda y cuando llevaba mes y medio fumando porros como un hijo de puta y comiendo como un cerdo dijo mierda estoy engordando mucho tengo que tener cuidado tengo una idea y el tío lo que hacía era fumaba porros y al lado de esto de con el grinder y su puta madre y la maría y tal tenía un plato lleno de zanahorias cortadas con humus creyendo él que esa alternativa saludable de mierda estoy todo fumado tengo hambre pues comía zanahoria las mojaba en humus y se las comía ¿vale? el problema es que comía kilo y medio de zanahoria por lo tanto no valía para nada era exagerado de verdad se hinchaba zanahoria con humus pero que a lo mejor se comía dos kilos de zanahoria que dices tú pero hermano es que estás en las mismas ¿sabes? por mucho que no comas light bueno se cagaba vivo en plan tú imagínate con todo el ansia ¿sabes? con todo el modo básico de estar todo fumado mirando para adelante comiendo zanahoria mojándola en humus digo yo entiendo el intento y está bien intentado pero coño yo lo que hacía era tener un par de mandarinas al lado es que me hace gracia yo me fumaba fácil 35 cigarrillos al día más muchos otros estupefacientes lo estoy dejando todo con ayuda psicológica y he bajado casi 15 kilos hostia enhorabuena tío que tiene que ser chungo eso de yo que sé tío vivir bajo el yugo de sustancias ¿no? de que condicionan tu día condicionan tu estado de ánimo condicionan todo ¿no? que si no me meto esto si no me fumo esto no soy feliz ese día o estoy insoportable estoy apático y tiene que ser difícil y eso tío de cortarlo de raíz y tal y hay que tener eso sí que es disciplina eso sí que es tener disciplina dejar todo eso del tiro y dedicarte a a otras cosas ¿no? e intentar buscar llenar esos huecos que te deja eso como sea eso sí que es tener fuerza y voluntad ¿tú has fumado? sí pero eh nada fumé lo he contado muchas veces fumé creo que dos fiendes me dio puto asco y no volví a fumar en mi vida saliendo de fiesta el Guille fumaba el Rafa fumaba y yo para hacerme el chulo dije venga dame uno y cuando ya llevaba pues yo que sé cuatro días fumando ¿no? porque entre sábado porque yo no fumaba en tres semanas yo fumaba sábado-domingo sábado-domingo no viernes-sábado viernes-sábado y en el segundo sábado dije pero si es que es que no me gusta me da puto asco no me deja la boca no sé y no he vuelto a tocar un cigarro en mi puta vida y no volveré a tocarlo jamás y la cerveza cuando estoy aquí porque yo no bebo cerveza solo en mi casa bebo cerveza cuando estamos aquí no sé qué y en carta y yo una cerveza y me pillo una cerveza pero yo nunca jamás me he bebido una cerveza te lo juro que creo que nunca nunca me he bebido una cerveza por ejemplo ponte que ahora mismo no estoy en directo estoy aquí en el ordenador viendo un directo por ejemplo en mi vida me he bebido una cerveza en ese contexto nunca tío para mí es algo tan social que no lo puedo hacer solo no puedo no puedo nunca me yo que sé a lo mejor iba a comer a algún sitio solo estaba en un aeropuerto comiendo solo por lo que sea nunca me he pedido una cerveza yo solo si estoy solo agua o una Coca-Cola cero o cualquier mierda así pero cerveza nunca tío en la anorexia cuando llevamos días sin comer y empezamos a tener hambre solemos fumar para sacarnos para quitar el hambre y volver al ayuno no sé si conoces lo que es la anorexia sí coño la anorexia claro que sé lo que es sí 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 y para evitar los impulsos de atracón de comida acudo a los porros me jode porque odio fumar pero es lo que la mente distorsiona y controla tu vida madre mía tío hermanos se acaba de suscribir el sprint diciendo aguante fumar madre mía la que te va a caer chaval tú sabes la de chavalito que van a leer eso señores sprint es un porreta lo habéis visto aquí por primera vez sprint tú fumas porro y vas a méxico las preguntas carola me enseñó a fumar porros ah el carola fue a ver carola que fumeta no de porro porque yo con el carola no me fumaba un porro en mi vida pero carola creo que era muy fumeta de tabaco bueno carola fuma tabaco ¿no? creo sí sí carola es fumeta pero si carola con 12 años bebía vino el carola es un joncazo de tres pares de cojones tío a mí me lo dijo un día en un coche no yo con 12 años ya bebía alcohol bueno pues perfecto tío ¿dónde coño te has criado hermano? ¿en las favelas? no Galicia que es más o menos lo mismo yo estoy otra vez peleándome con mi madre ahora que mi madre ha vuelto a fumar pero bueno mi madre en fin está pasándolo regular con algunas cosas está jodida con la espalda y es lo que le es su momento de de relax la ansiedad que tiene necesita ella como sea y tal y tiene que fumar ¿sabes? y eso que lo dejó durante muchos años mi madre mi madre fumaba me tuvo a mí y dejó de fumar obviamente luego volvió a fumar tuvo a mi hermana y dejó de fumar durante a lo mejor 5, 6, 7 años un montón que era como yo está ya perfecta y volvió a fumar mi madre vuelve a fumar cuando le pasan cosas malas pasó lo de mi abuela se murió mi abuela y mi madre ya pues necesitaba fumar incluso antes de que se muriera mi abuela cuando mi abuela ya se puso mala ya mi madre viendo que mi abuela estaba tan mala lo típico yo estaba nerviosa ya era fumar, 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 fumar y yo quiero decir en ese momento yo que le voy a decir ¿sabes? con toda la que había liado en mi casa ¿dónde ha de fumar? yo fume y ya está ¿qué le vamos a hacer? si lo puedes ir dejando poco a poco mi padre mi padre lleva sin fumar mira mi padre fumaba como un hijo puta por lo visto cuando tenía a mi padre yo creo que empezó a fumar con 16 o algo así me contó creo mi padre fumaba como un cabrón desde los 16 hasta los 25 puede ser a los 25 dijo no voy a fumar más de un día para otro dejó de fumar mi padre tiene 60 años no ha vuelto a probar un cigarro en su puta vida mi padre va camino de los 40 años sin fumar y fue de un día para otro en plan fumaba, fumaba creo que el día anterior a dejar de fumar se había fumado un paquete entero y al día siguiente dijo hoy no fumo a tomar por culo y el otro día tampoco obviamente lo pasó mal porque mucha ansiedad y mucha tal pero dejó de fumar dejó de fumar dejó de fumar y no ha vuelto a tocar un cigarro y mi padre para que veáis lo que es el tabaco a día de hoy sigue apeteciéndole un cigarro cuando come 40 años después para que veáis lo que es el puto tabaco y lo que es la puta nicotina de mierda tío han pasado 40 años y a mi padre todavía le apetece cuando termina de comer fumarse un cigarro o cuando se toma un café piensa joder me fumaba un cigarro pero no lo hace pero a día de hoy lo tiene en la cabeza todavía tú fíjatelo en cómo engancha esa mierda cómo te altera la química del cerebro pero es que además para siempre tío con 60 años ya que lo dejo con 20 tío que dejó de fumar con 20 con 60 años que ya has tenido dos hijos ya has tenido tu vida como quien dice tal que comas y digas uno me fumaba pero no lo haces por fuerza de voluntad y por disciplina pero lo piensa y dice yo me fumaba un cigarro ahora mismo el alcohol igual o más puede ser no lo sé la verdad puede que el alcohol te pase lo mismo a nivel de adicción yo lo que pasa que estoy bebiendo alcohol me refiero o sea yo no bebo no es que yo no beba alcohol yo bebo alcohol de vez en cuando cuando salgo cerveza tal entonces no sé decirte si yo por ejemplo mañana digo no voy a beber alcohol pues nunca más a lo mejor pasan 3 años y me sigue apeteciendo una cerveza pero es que claro entiendo que son más para los que sean adictos al alcohol a mí el alcohol me la pela no bebes por presión social ya pero eso con yo creo que con mi edad ya eso no la presión social la tienes con 15 años 16 17 18 19 llega a una edad en la que no sé si estaréis de acuerdo a mí por lo menos me pasa en la que ya la presión social te la pela has confeccionado lo suficiente tu personalidad como para que te sude el cipote y lo que los demás te digan que tienes que hacer o que estaría guay que hicieras a mí me da igual por ejemplo el Janis que mi amigo que no bebe es abstemio bueno en Nochevieja bebió Jagger el maestro hijo de puta pero bueno el Jagger no bebe el Janis no bebe nunca nada Janis ha salido con nosotros millones de putas veces y hemos estado todos como greca dando vueltas por la calle con una mierda encima que te cagas y el Janis sobrio y el Janis no bebió una gota de alcohol pero le gusta el Jagger Red Bull al Janis es muy fuerte no bebe alcohol pero si le das una copa del Jagger Red Bull se la bebe y yo que hace cabrón o sea has pasado de no beber a beber la peor mierda que existe y Janis ha sido para mí el ejemplo claro de que la presión social da igual si tú tienes entereza ahora mismo da igual al Janis se la pela pero nosotros hemos sido muy pesados con el Janis como buenos niñatos de 18 años venga Janis bebe venga Janis un chupito venga Janis un cubata venga Janis hermano venga Janis no seas cagado bébete un cubata hermano hermano y el Janis que no que no que no no veas la turra que le hemos dado al Janis cuando éramos chicos y el Janis nunca bebió pero creo que eso que la presión social la tienes eso desde tus 16 hasta tus 20 o por ahí entiendo que ahí es la etapa más fuerte pero luego te va dando igual yo que sé o hay aquí algún chaval alguna chavala de 35 años que sale con sus colegas no quiera beber y le diga a sus colegas bebe bueno vale hermano tienes 35 tacos ya o sea para empezar si tus amigos con 35 años siguen diciéndote venga bebe bebe es que tus amigos no han madurado hermano con 35 años venga bebe y yo ya deberíais ya deberíais conoceros entre todos y si sabes que esa persona no bebe no des por culo cállate la puta boca con bebe con 17 entiendo que diga venga bebe vamos hermano venga ella era un cagado pero con 28 30 35 años ya y yo va a estar diciéndole a la gente bebe déjalo en paz coño es verdad que el Ebon lo hace es verdad eh el Ebon lo hace y el Ebon tiene 32 pero el Ebon es Ebon Ebon es especial fumaba mucho de manera social cuando salía fumaba y lo dejé porque soy asmática pero el alcohol nunca lo dejé y cada día que bebo mucho o salgo me dan ganas de fumar bueno claro es que está muy asociado ¿no? el alcohol y el tabaco a mi padre igual mi padre cuando sale lo decía ¿no? a mi padre le apetece un cigarro siempre que come y eso cuando bebe mi padre cuando se toma un cubata donde sea siempre lo piensa en plan cubata y cigarro ¿no? porque tienes el combito ¿no? los que fumáis y bebéis entiendo que cuando salís hacía el combito típico ¿no? de cubata en la mano cigarro en la otra y hablar y no sé qué ¿no? mi padre fue alcohólico y es algo que le costó una barbaridad es muy difícil y siempre va a tener una gran fuerza de voluntad hombre ya ves cualquier persona que haya sido adicta a algo y lo tenga que dejar es que es lo que te digo va a ser tu padre adicto probablemente toda su vida al alcohol en cualquier momento que tenga como una oportunidad de volver intentará volver pero tu padre lo que tiene que sacar es eso fuerza de voluntad y disciplina para no volver a tocar eso pero por desgracia tu padre será adicto siendo adicto al alcohol porque eso es lo que suele pasar con la gente que ha sido adicta a algo que te altera la puta cabeza tío y tienes esa mierda química en la cabeza ya hasta que te mueres que es muy fuerte de verdad hermano tened mucho cuidado tened mucho cuidado con el alcohol tened mucho cuidado con las drogas tened mucho cuidado con esta mierda tío de verdad que descarga el diablo que yo conozco mucha peña que he acabado muy mal tío de verdad tened mucho cuidado con esa mierda tío ahora me alejo que llevo 10 años fumando ya que me maten hostia tío tengo 21 años y no he probado los porros por muchas veces que me lo hayan ofrecido más que nada porque sé que no estoy en una buena época y es probable que me enganche es que eso es lo malo tío ¿por qué la gente se engancha? pues porque las drogas están buenas es que ese es el problema de la droga si la droga fuese una mierda y si la droga a la gente no le flipara pues la gente no se drogaba pero como la droga está hecha de tal forma que la gente lo flipa pues la gente se vuelve loca y la gente se vuelve adicta entonces hay que tener mucho cuidado con las putas drogas tío o sea si puedes no probar yo pienso que si puedes no probarlo mejor la verdad yo pienso yo nunca he probado nada yo he probado el alcohol y los porros y ya está nunca en mi vida he probado absolutamente nada y no tengo interés ni curiosidad ni no sé cuanto más alejado yo creo que mejor tío porque os lo juro yo creo que el principal miedo que puedes tener y yo y si me gusta ¿qué pasa tío? es que es una movida es que tú ponte que te mola es que entonces la has cagado es que lo mejor es no tocarlo a mi gusto por el tema este de y si me mola y yo creo que es la realidad y que no pasa nada por decirlo el problema de las drogas es que están buenas tío por eso la gente está tan enganchada y por eso la gente se vuelve tan loca y por eso la vida de la gente depende de las drogas si las drogas supieran a higo chumbo caducao pues nadie se drogaba o sea da puto asco pero claro es que ahí está el puto problema ¿sabes? ¿he probado la cocaína cero? es como la cocaína pero sin tanto enganche ¿qué? que no que no que yo no he probado nunca en mi vida nada yo creo tío que la droga a mucha gente le sirve para llenar un vacío quizá por problemas personales o cosas así que eso también pasa pero cuando la gente se droga solo de fiesta en parte también están llenando como ese vacío que no saben cómo suplir yo que sé relacionarse con sus amigos de una forma es que me refiero la gente que necesita la droga va a pasárselo bien entiendo que gente que si sale y por lo que sea esa noche no se puede drogar están amargadísimos no saben disfrutar entonces yo creo que esa falta de disfrute la tienen que suplir con droga porque la experiencia es completamente distinta entonces es una movida porque piénsalo te estás drogando simplemente por eso porque en realidad no sabes cómo coño pasártelo bien sin hacerlo y es un problema no ya por esos días concretos sino porque se puede convertir ya te digo en una rutina que incluso ya no vaya solo a los fines sino a entre semanas de que llegue un lunes o un martes y diga en verdad me apetece y ahí ya entras en el bucle tío y a tomar por culo pero vaya que tenéis toda la razón el alcohol está hiper aceptado pero muy muy aceptado y muy normalizado y el alcohol es un veneno el alcohol es malísimo para la salud malísimo 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 tío y te lo digo yo que el 31 me hinqué 4 cubatas como el que más solo 4 no vaya panda de junkies tío yo 4 cubatas o sea 4 cubatas ya voy no 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 que va que va yo no tengo 18 años ya tío yo no aguanto ya no tengo el aguante de antes ni de puta coña tío me bebo 4 cubatas y a tomar por culo y 4 son muchos yo normalmente me bebo 1 pero no porque ya vaya sino porque no me entra es que me da no puedo ya tío yo ya apenas bebo cubatas apenas 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 beber cubatas yo que sé 10 días al año que salimos y no me llena me llena mucho tío como que me hincha me hincha tanto gas y tanto no puedo tío prefiero beber cerveza la verdad yo prefiero beberme una cerveza bueno un par de cervezas o 3 o incluso una pinta tío a mí es que las pintas ya esto ya estamos entrando en la etapa boomer ¿sabes? un par de pintas de cerveza eso ya está a tomar por culo pero beberme 3, 4, 5 cubatas que va tío me echa de coca cola que estás bebiendo ahí a ver que voy hinchaísimo ya no me gusta tío ¿y la cerveza no hincha? sí claro la cerveza también hincha y la cerveza tiene una cosa muy mala por lo menos para mí que es que la cerveza tiene dos efectos o te da el puntito guapísimo de hostia que guay me lo estoy pasando que chulo o te duermes me bebo la cerveza y digo hermano que bien estoy que a gusto estoy o digo me quedo dormido tío me da como el otro efecto contrario me bebo dos cervezas me pega un bajón de acostarme que digo hostia puta me iría a mi casa ahora mismo a dormir no las pruebes yo decía que controlaba y me drogaba cuando yo quería pero que va al final los porros por ejemplo te controlan y lo necesitas y eso es lo que me pasó a mí cuidado que la droga empieza a controlar tu vida y es muy peligroso que es lo que suele pasar tío es lo que suele pasar entiendo que siempre tienes el discurso este de no yo sé cuándo dejarlo puedo dejarlo cuando quiera yo controlo yo tal pero realmente lo haces porque tu cerebro te lo está pidiendo en plan necesito esto y llega un punto en el que no eres ni tú el que decide cuándo ni cómo eso va como por impulso no de ahora necesito ahora quiero mierda no tengo mi agobio tal es que eso es una movida tío yo si puedo dar algún consejo que yo no soy nadie para decidir lo que tiene que hacer la gente con su vida es eso tío cuanto más os podáis alejar de estas mierdas si no habéis entrado y no estáis ahí mejor en general tío para vosotros y para todo el mundo que tengáis alrededor para vuestros amigos para vuestras familias es lo mejor que puede hacer tío cuanto más lejos mejor y tener mucho cuidado con esa mierda tío pero obviamente ser consciente de que existe de que está ahí de que es algo que te genera unas sensaciones que a mucha gente le enganchan porque son sensaciones que para la gente está muy guapa tienes que ser consciente de lo que es al 100% yo creo que para poder evitar algo primero lo tienes que conocer muy bien porque si no lo conoces te va a dar curiosidad y si te da curiosidad pues ya empezamos ¿me entiendes? cuando tú no conoces las drogas y no sabes que existen y no sabes qué es lo que hacen y no sabes qué tipo de drogas hay puede que en lugar como no tienes información puede que pues eso prevalezca un poco la curiosidad y digas hostia no lo conozco pero y si pero una vez sabes todo y yo que sé yo ya te digo yo creo que es importante tío que incluso que tus padres te sienten y te digan escúchame estas son las drogas que hay esta hace esto esta hace lo otro esta vale tanto esta vale lo otro esta es la adición no sé qué esta te genera este efecto este tal la gente acaba de reventar por esta por esta y por esta tú haz lo que quieras controlas tu vida ya tienes una edad pero ten mucho cuidado pero que sepas que esto es lo que hay para que luego no te pilles de sorpresa cuando a tu hijo tú lo ocultas todo y lo sobreprotege tu hijo sale a la calle y de repente ve que algo pasa y tu hijo lo mira con los ojos como platillo ¿por qué? porque tu hijo no tiene ni puta idea de nada ni de la vida ni de nada y sale a la calle y de repente ve un porro y dice hostia ¿eso qué es? a ver porque sus colegas le metan presión hostia ¿eso qué es? venga que eso no pasa nada no sé qué no sé cuánto ven una raya de coca ¿eso qué es? pero si tu hijo sale de su casa sabiendo lo que hay pues por lo menos tu hijo no es gilipolle y sale no es un cateto y sabe lo que está viendo y sabe que debería hacer y que no ya se lo has dicho tú la decisión ya está en él porque él es el que está ahí es el que domina su vida y ya es mayor de edad y tiene su y tiene cosas y ya tiene su potestad para elegir ¿no? pero por lo menos que venga de casa entrenado y venga de casa sabiendo lo que hay porque si sale a la casa y tú lo has protegido en plan no no eso no se lo enseña no eso no se lo diga tus hijos tu hijo está apoyardado perdido hermano porque sale y dice oh no sé qué no sé qué es nada no entiendo nada de la vida no sé qué y de repente pum rayita de coca hostia eso qué es venga pum vámonos fiesta let's go tú en tu casa tranquilo en plan sí perfecto le he estado ocultando durante toda la vida lo que son las drogas bueno no verás tú tu hijo tío verás tú tu hijo que va a ser Jesse Pinkman y luego que tus padres tengan que entender eso yo ya no lo sé porque yo no soy padre entonces no tengo ni idea tío pero yo estoy en mi casa ¿no? situación hipotética y pillo a mi hijo fumándose un porro lo primero que le digo es pásalo no en plan yo creo que pillo a mi hijo fumándose un porro primero depende muchísimo de la edad que tenga tu hijo lo pilla con 15 años bueno el porro se lo traga no pero no ahora te lo vas a comer te lo vas a comer porque como es hierba y tal vamos a comer lechuga venga empieza pero si lo pillas ya con 20-25 años yo creo que hay una edad ya en la que a no ser que sea algo yo que sé tío es que depende del nivel de enganche que lleve tu hijo también yo me refiero a los porros al alcohol o a cosas de estas obviamente veo a mi hijo en mi casa metiéndose una raya bueno 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 pero entiendo que dependerá del contexto dependerá de lo que estés tomando de la droga del cigarro del alcohol de lo que sea pues bueno entiendo que tu madre pueda llegar a comprenderlo y a rebajar un poco la bronca y decir bueno ok entiendo el contexto pero ya te digo depende de tu edad depende del enganche que llevas depende de lo que estés tomando es que depende de muchas cosas no es una respuesta no puedes dar una respuesta concreta a eso y si mis padres son los que me dan los porros no es broma pues nada yo conozco a alguno que fuma con su padre o fuma con su madre yo conozco a una tío que ya te digo que su madre era una porreta pero exagerado vaya y la hija no fuma y si mi padre vende pues seguramente alguno de vuestros padres vendan o tal hermano pues si tu padre vende yo que sé me tendría que ver la situación me estáis haciendo aquí preguntas de callejero viajero yo que sé yo tenía dos alumnos que su padre era el que cultivaba y vendía en el pueblo y los chavales pues así han salido claro si es que al final si es lo que han mamado es muy complicado es que muchas veces el problema no lo tienen los padres o sea los hijos no coño muchas veces el problema no lo tienen los hijos y lo tienen los padres que esto es lo típico somos muy de señalar directamente al hijo a la primera porque ha pasado algo pues el hijo o tal pero es que muchas veces que es que los padres son basura para muchas cosas el problema no está en ese niño el problema está en el padre que tiene al lado que ese es al que tienes que arreglar primero tengo miedo de tener hijos y que empiece la etapa del instituto en la que últimamente en las nuevas generaciones pueden existir dos grupos de chavales el que es un gilipollas literalmente o el que por ser una persona más tímida y que no le gusta el de fase lo humillen pero esto no es de hoy en día esto ha sido así toda la vida a mí es la etapa que más miedo me da la verdad es la etapa del instituto puede ser la etapa más maravillosa del mundo como lo fue para mí o puede ser la etapa más horrible del mundo y la etapa del colegio también y es verdad que da miedo crece y lo tienes que llevar al colegio tú ahí ya no controla tú ahí no estás pero vaya que eso de que las nuevas generaciones uno es gilipollas esto ha sido así siempre y va a seguir siendo así toda la puta vida siempre va a estar el chavalillo o chavalilla tímido con el que se metan y el chaval que está un poco más crecido que es subnormal y tal bueno el chaval que es subnormal en muchos de los casos acaba con 30 años reventadísimo y el otro con 30 años pues muchas veces puede acabar reventadísimo puede acabar medio decente la vida luego te pega los palos que hagan falta ¿sabes? el tiempo hazme caso que hace su labor tú por mucho que veas a alguien que diga este es un hijo de la gran puta me cago en su muerto tío ahí en el colegio ¿sabes? míralo aquí todo viento cómodo haciendo putada a la gente hablando mal dale tiempo yo estoy en Algeciras había un chavalito que de 9-10 años que de mayor quería ser como su padre Lanchero Lanchero vale sí, sí Lanchero sí el de sí, lo de Marruecos Lanchero es lo de la droga ¿no? sí, Lanchero es lo de lo de Marruecos se llama eso es lo de Marruecos en general yo creo que Lanchero se dice allí en Marruecos ¿no? pues no quería ser marinero ¿qué pasa tío? a ver si ahora no se puede ser marinero es que tócate la polla soy adicto a las pajas y lo digo totalmente en serio eh hostia pues mientras no lo hagas en sitios públicos y tal y lo hagan en tu casa pues ten cuidado yo en mi puta vida he sido adicto a eso la verdad no sé cómo tiene que ser ser adicto a las pajas tío pero no hay una barrera física quiero decir no llega un punto en el que tienen la picha roja y ya no pueden más por mucho que quieras eso duele ¿no? o sea no sé en algún momento bebe mucha agua importante si eres adicto a yo que sé al tabaco pues bueno fuman claro te pueden morir fumando una al día ¿pero eso sea adicto? eso no sea adicto cabrones que me estáis hablando yo no hago eso eh yo ni una al día ni nada os lo juro de verdad pero que eso no sea adicto ¿no? hacerte una paja al día ser adicto a las pajas hermanos madre mía tú cómo se os llena la boca con la palabra adicto una al día adicto yo no me estás contando coño adicto es hacerte seis, siete al día eso es estar malito o que te influya en tu vida ¿sabes? de estar en el colegio de estar en el instituto cuatro al día cuatro al día yo creo que sí podría ser adicto eh bueno adicto cuatro no sé güey cuatro es mucho tío claro cuando se vuelve una necesidad y lo necesitas para estar bien de buen humor y necesitas tío el la paja para relajarte estés donde estés tú ponte que estás en el mercadona en la sección de congelado y dices en verdad pues ahí tienes un problema vete a tu casa y te la haces pero si tú tienes ese pensamiento fuera de tu casa es que eres adicto obviamente porque siempre niegas rotundamente que te haces paja ¿qué me estás contando? pero si me pillaste y el porno en la tablet ¿cuándo he negado yo rotundamente que me hago pajas? pero no me hago una al día porque no me hace falta no quiero y ¿por qué no? ¿por qué no? porque ya está voy a dar explicaciones de mi vida pero hermano hay gente que os hacéis una, dos y tres y me parece de puta madre disfruta de tu cuerpo y de tus cosas hazte paja ok perfecto y las chavalas que estáis calladas pero que aquí pajas nos hacemos todos del primero al último aquí todo el mundo se hace paja yo soy pajera ¿ve? ahí va una mujeres ¿hay aquí? yo es que uff soy tía y ñe no te he entendido ¿qué significa uff soy tía y ñe? ñe en plan me da pereza mire está aquí Espe Espe bueno Espe no me lo digas pero esa tía miente ¿ves? pero Espe yo estoy en lo cierto quiero decir no me jodas no estamos descubriendo la rueda aquí todo el mundo nos tocamos y no pasa nada coño pero está como esa leyenda urbana de no es que las tías hermano las tías os matan a pajas como todo el mundo o sea está guay es una cosa gratuita piénsalo es gratis tío disfruta no sé qué te desahoga un poquillo está bien los perros hacen pajas hermano si un perro se hace pajas pues tú también te haces pajas es que no tiene más básicamente pereza para las mujeres es más mental hay mujeres que no se conocen lo suficiente para estimularse y llegar al placer como los hombres la mayoría por veto social porque no estaba bien visto soy chica y claro que lo hago pero también conozco chicas que dicen ñe así que lo entiendo amigo mío pero porque para las tías es más difícil llegar al al eso si no te conocen mucho tu cuerpo no sabes dónde tocar para llegar a ese placer porque no te has tocado mucho y no sabes que eso es no conocerse el no saber qué parte de tu cuerpo te estimula eso es verdad pero tú exponerse claro pero cómo te pones sigue tocando así en plan a ver aquí apretando en sitio rollo por aquí ahora por aquí por aquí no lo noto por aquí sí pues vas tocando sí supongo pero claro es verdad que es una inversión de tiempo también y por eso dice lo de la pereza si te tiene que meter en el baño hermano y empezar a ver por aquí por aquí por aquí no vea 25 minutos para ver dónde te hace gusto pues me cago en los muertos que parece que está tocando el joystick de la Nintendo Switch pues llega un punto en el que dice mira yo ya estoy cansada no me apetece a tomar por culo entonces entiendo que haya gente que le dé pereza rollo hostia por no sé dónde es claro lo nuestro es más fácil sabes llegar y a tomar por culo esto es papi no es que esto no tiene misterio ninguno yo odio que me toquen el clítoris no siento ese placer que dicen que se siente ¿el qué? es que hay gente pató tío es que ya en el tema sexual puedes abrir melones de todos los tipos de todos los sabores y tirarte aquí hablando 6 horas distintas 6 horas distintas 6 horas seguidas de cosas distintas pero sí habrá gente para todo habrá gente que eso no le estimule habrá gente que eso le flipe habrá gente que le flipe el dedito por el culo habrá gente que le flipe pues de todo el clítoris es una farsa del gobierno yo la verdad una pregunta el meme del clítoris ¿por qué? o sea ¿por qué está el meme de que es difícil cuando realmente no es difícil y está siempre en el mismo sitio? o sea nadie va a tener el clítoris en la nuca entonces tú llegas y está ahí ¿no? o sea además se ve simplemente mirar bien donde está pues ahí porque está el meme de que no se encuentra para mucha gente eso es como el el timbre de la felicidad hay coño muy raro bueno pues igual que pitos pero eso no te impide eso no te impide saber donde está yo entiendo que habrá pues chichis de todo tipo y de toda la forma de todos los colores y de todos los sabores y de toda verdad de todo tipo pero es siempre ahí o sea es así pues aquí ya está es que no sé ¿qué coño tienes tú que buscar? está ahí siempre compruébalo lo pregunta oye perdona ¿puedo comprobarlo al 100%? coño esto es muy bonito en el sexo y que hablarse y hay que decirse las cosas para tú no hacer algo que tú digas ay ¿qué está pasando? no tú lo dices oye mira quiero comprobar al 100% quiero hacer las cosas bien entonces quiero ver si está ahí pero ya te digo el problema de follar es desnudarse y a lo mejor suda y yo que sé y luego te tiene que vestir tiras la ropa y acaba la ropa toma por culo y luego búscala dúchate después a lo mejor hace verano hace calor y suda la sábana es que es poco práctico tío deberíamos hacer hay que aprender a follar con la cabeza plan el sexo tántrico ese de ¿sabes? de mirarse ay ya está avatar ¿en avatar dos follan así? ¿en avatar dos follan por vizu? por telepatía por bluetooth en avatar dos follan así de mirarse y decir bof ¿vale? ¿y han terminado? ah follan con el pelo mira con el pelo estaría bien follar lo que pasa es que yo si tengo el pelo más corto ¿cómo me junto con una que tenga coleta? ¿sabes? tiene que ser como medio incómodo ¿no? pero vaya que más incómodo que follar de verdad no existe nada ¿no? pues desnudarte y todo no tienes ni que desnudar claro ¿y los calvos qué? la hostia es verdad los calvos no folláis con los pelos de vale cualquier pelo o entonces con los pelos del sobaco o algo claro pero el que esté calvo es que si la mujer está más cachonda se expone más el clítoris y es más fácil y si no está muy cachonda está escondido o sea si no está muy cachonda primero ¿qué haces ahí? si tú por lo que sea has ido y no se ve ni hay nada primero ¿qué haces ahí? o sea tenéis trabajo que hacer para estar los dos bien ¿me entiendes? pero si bajas y tal y no pues todavía no ¿sabes? o sea espérate y cuando ya estéis los dos entonados pues entonces ya no lo verás o sea yo creo que bueno no sé si lo verás la verdad o sea se ve como sale no creo que salga rollo hola no así no sale perdonadme de verdad porque yo hay veces que se me va la olla no sale no sale no sale no sale no sale hay que buscarlo yo creo un poquillo algo hay que buscarlo de hacer de la persianilla un poquillo de abrir un poquillo la ventana porque si no yo creo que depende depende me estoy poniendo nervioso digo yo que dependerá de por la persona habrá chavala que po y eso parece un pavo real pero hay otra gente que tiene que hacer a ver y ya pues disfrutas ya y disfrutas tú y todo genial y perfecto no sé por qué os alarmáis tanto estamos hablando de cosas súper normales y naturales o sea no sé yo que sé cuántas chavalas hay aquí escuchándome o estáis alarmando a que no a que no pasa nada estamos hablando de que el chichi es común melocotón no la canción esa he sido adicto a la nicotina a la marihuana bueno pero ya hemos cambiado de tema puedo decir con seguridad que el juego es el peor de todo mucho cuidado con los casinos sí sí eso por supuesto lo que pasa que como comprenderá estamos ya hablando estamos ahora mismo estamos hablando de coño ya se nos ha ido el tema he ido por la rama hermano me he empezado ahí de una rama a otra y hemos acabado hablando del clítoris que está arriba no sé qué entonces ya se me ha ido se me ha ido un poco la olla y ya no estamos hablando de droga pero tiene toda la razón el juego otra droga más y si os podéis alejar de los casinos de estas mierdas pues mejor hermano porque os vais a arruinar hay que tener mucho cuidado tío sí pero es que no sé si no sé si conviene hablar de esto es que por qué lo llamáis chocho burger a ver un momento más si no estará viendo esto supongo creo que está en el salón viendo una película yo tenía un colega que lo llamaba una whopper pero sí sí hay gente que tiene eso pues más pues sí más doble chip burger pero igual que ya te digo igual que pitos habrá gente que tenga el pito que parece eso el gancho del garfio de Peter Pan habrá gente que tenga la polla completamente direccionada hacia un lado que parece eso yo que sé para aparcar la bici habrá gente que tenga la picha dónla hacia adentro como la cola como la cola un cerdo habrá gente que tenga la picha pues yo que sé de todo tipo es que ya te digo somos muy variados ¿no? porque es muy aleatorio tú ten en cuenta que Dios cuando nos hizo en su día que estaba ahí el tío haciendo cosas no sé qué cuando nos crafteó pues le dio aleatoria le dio al dado ¿sabes? cuando tú juegas a los sim y te sale un dado y si le das ese dado te salen los sim aleatorios pues así empezó pa, 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 pa y fuimos saliendo pum, pum con la polla este team sangre este team hueso este team no es que esta cangreburger esta normal esta más pa acá esta más pa allá este más fino ¿sabes? y fue saliendo gente team hueso no team... ¿cómo era? team sangre o team carne yo por ejemplo lo de team sangre o team carne lo he aprendido este año yo no tenía ni puta idea que las pichas se dividían en team sangre y team carne no tenía ni idea lo aprendí este año yo no era consciente de que la gente decía pues yo soy team carne yo team sangre coño sé qué team soy tío yo soy del Málaga y del Madrid entonces no sabía muy bien qué significaba eso ¿sabes? yo tengo la polla como un risqueto qué asco ¿no? es que no vea tío la de gente que tiene que aguantar cosas raras ¿no? de... yo creo que eso tío tiene que haber gente que se va de los pantalones tío tanto tíos como tías ¿no? y que diga joder ¿dónde me he metido? ¿sabes? habrá gente que se le quite todo todo se ve venir todo yo creo que no ¿no? sí se ve venir ¿tú crees que era un chaval así o una chavala se puede ver venir yo qué sé incluso yo me refiero también a cosas a mí esas cosas como que me daban siempre cosillas ¿no? o miedo en plan conocer a una chavala tal no sé qué imagínate porque hay gente tú no sabes cómo es la gente a mí lo que más cosillas me da es la falta de higiene ¿no? es la gente eso es lo que a mí más me da como cosillas ¿sabes? y a veces pensaba y digo imagínate que yo qué sé como tampoco conoce a la gente al 100% muchas veces esas son las cosas que a mí más más cómeda tío de eso de la falta de higiene y cosas así dice yo el problema con el clítoris no es no encontrarlo es no saber tocarlo ahí está el kit de la cuestión aparte muchas veces las tías no encuentran satisfacción en la vagina por mucho que toques entonces como que no les conviene aparte lo que da miedo es que te juzguen por tu cuerpo o por no hacerlo bien sí o sea tienes razón la primera frase es clave el problema del clítoris no es encontrarlo el clítoris está en el mismo sitio todo el día es como si tú yo qué sé hermano llega a tu casa de un viaje y aparca el coche abajo y tú el coche lo tienes aparcado tú el día uno sabes que el coche está ahí el día dos está ahí y si te tiras dos semanas sin salir de tu casa el coche va hasta ahí el problema no es encontrarlo el coche está ahí o sea el clítoris está ahí y va hasta ahí siempre el problema es que hay gente muy vasta y hay gente muy cateta que lo que hace pues yo qué sé hermano tú te acuerdas en el instituto cuando tú cogías un boli y lo restregabas así por la libreta para que quemara la punta y luego se lo ponías a otro ¿no hacíais eso? o la gente se cree que eso el clítoris que tienen que hacer ahí se creen David Guetta la CDJ1 en una Pioneer pues no no hermano un clítoris no es una mesa de mezcla es un clítoris entonces habrá gente que te sepa decir bien cómo hacerlo yo no me voy a poner aquí gráfico a explicar pero hermano hay que hacer las cosas pero depende de la persona y hay personas a las que si tocas de una forma le da igual si tocas de otro pues a lo mejor le gusta o a lo mejor no quiere ni que toque porque no le hace nada es que hay gente para todo hermano entonces hay que tener cuidado hay que tener delicadeza y lo importantísimo tío hay que preguntar eso es lo importante de la comunicación y preguntar y hablar así sí así no es que la gente parece que hermano no te da vergüenza ponerle o sea con todo el respeto no te da vergüenza sacarte el nabo hermano y está con la polla y empalmaísima pero te da vergüenza preguntarle o sea en plan oye esto te gusta esto no es como no es que yo no pregunto porque me da vergüenza pero tú eres gilipollas estás en pelotas hermano y te estás viendo los pelos del culo quiero decir preguntas es lo mejor que puede hacer preguntar es lo mejor para las dos personas que estáis teniéndose eso preguntaros el uno al otro esto te mola esto no esto sí esto no no me da y yo hermano te estás viendo el puto gt peludo qué coño de vergüenza me estás hablando tío pregunta y ya está os entendéis y todo va bien y para la próxima ya sabéis lo que mola y lo que no mola a cada uno por aquí no por aquí sí esto es más fuerte esto es más flojo esto qué es no esto me da igual y esto esto sí pues venga soy mudo pues con gestos peludo y si eres de gref pero si eres de gref no te da vergüenza no tienes ni uno escúchame es que no me jodas hay gente tío que tenéis más pelo en el culo que en la cabeza pero da vergüenza follando preguntarle a la chavala o al chaval te importa que hagamos esto esto te gusta esto no esta postura te gusta esto qué hago qué hago yo qué sé ya que está ahí en pelota es incómodo hermano eso es incómodo estás follando con una chavala es que voy a ser hipergráfico pero es que claro comparo esas dos situaciones y digo no entiendo tío o sea no tiene sentido que hay una chavala chupándote el pito pero te da vergüenza preguntarle perdona eh te gusta que te toque así o haga así pero si es que lo va a agradecer ¿me entiendes? cualquier persona con la que tú tengas sexo yo creo que va a agradecer que pregunte o que lo hables yo creo que no tiene nada absolutamente nada de malo al contrario es lo más cómodo del mundo porque dicen mira primero esta persona se está interesando porque yo esté cómodo o cómoda y él también lo va a estar más porque nos vamos un poco a conocer y encima eso luego va a hacer las cosas mejor porque le estoy diciendo exactamente cómo me gustan las cosas pero que eso solo se sabe preguntando eso no se sabe con intuición o tú llegas y decís yo voy a tocar esto aquí no así no es esto lo meto aquí venga pon no 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 eso se sabe preguntando no llegando tú venga la meto por aquí po vámonos empieza el show no hermano venga esto así no 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 tú llegas y dices hola buenas tardes eh bienvenido bienvenido a los premios en land vamos a ver como cuando va el notario empieza el lmd show a muchas mujeres la penetración no les mola incluso les molesta es que de verdad tío es que de verdad tú no sabes la cantidad de gente distinta que hay en el mundo tío la de tías a las que no les da nada de placer la penetración es que no son pocas a la de chaval a las que dicen yo prefiero follar de otra forma o tirar más de sexo oral o tirar más de rozarse o cosas así ¿sabes? pero hay gente hay chavalas a las que en la penetración no les se las suda a lo mejor lo hacen por contentar al chaval y luego ya pues lo típico pero hay muchas tías que dicen yo es que no si es por mí por mí que no sea yo soy madre del FIFA un saludo entonces por eso te digo que es importante hablar tío porque a lo mejor tú llegas y tú te crees que esto es como todo venga pum voy y a lo mejor el chaval dice es que a mí esto no me a mí esto me da igual el porno hace mucho daño eso es una realidad tú te crees que todo es lo mismo y te crees tú que tú vas a durar 50 minutos en 50 minutos hermano he follado he editado un vídeo le he hecho la miniatura he programado un directo le he cambiado el título y tú he actualizado el OBS tío he actualizado el chaterino madre mía en 50 minutos tú sabes lo que da tiempo hacer en 50 minutos tío me he hecho una ronda DZ buena buena en Namals y lo mismo en Borkuta me luteo un Mosin o una SKS buena y de sobra pero es verdad que lo digo en serio por no hacer mucho daño en ese sentido porque te crees que todo está muy mecanizado y que todo es lo mismo y hay gente para todo en la vida hay gente de todos los tipos gente a la que no le gusta nada cosas que para ti son como súper normales entre comillas de ah bueno pues esto se hace no no pues a lo mejor llega un chaval un día y te dice pues a mí esto no o te llega un chaval y me dice pues a mí esto no me mola por eso te digo no puedes tener en la cabeza cosas del porno y tal porque el porno no es la realidad de hecho mi caliente novia culona no sé si lo sabéis pero es un personaje no existe como Woody de Toy Story yo me creía que existía pero que va mi caliente novia culona es un pues es una idea está en el mundo de las ideas pero no existe a mí me gusta mucho que mi novia se vista de Pablo Motos y me diga al oído que entre la china más gente así por favor tengo un amigo que nos contó que él se hacía 15 pajas estudiando le llegaron a salir rajas en la polla no es coña estudia para guardia civil estudia para guardia civil esto es la hostia tío los cuerpos y seguridad del estado es que te partirás habrá partido el frenillo supongo ¿no? de haciéndose pajas porque el frenillo es una cosa muy delicada para eso y yo creo que 15 pajas al día te tienes que partir el frenillo algún día y tienes que empezar eso a sangrar porque vamos el cuerpo masculino está diseñado para eyacular en el mínimo tiempo posible ya que para eso estamos hechos para procrear y en teoría las relaciones sexuales deben de durar entre 1 y 7 minutos 7 minutos como si yo no tuviera nada que hacer 7 minutos en pelota que eso pilla frío y todo que va pero yo creo que la gente está muy raya también con el tema de la duración yo creo que con lo que más se raya la gente es con el tamaño yo digo por el tema este de tener la cabeza como embotada por el porno ¿vale? en plan tienes una idea de que el porno es eso la realidad y todo el rollo ¿no? yo creo que la gente tiene dos mini traumas ¿no? o dos miedos o dos inseguridades uno es el tamaño y el segundo la duración sin duda alguna seguro que tú a lo mejor conoces a alguien y por lo que sea votar no sé qué surge follar y ponte que dura follando eso 7 minutos seguro que hay mucha gente que se raya sobre todo si es la primera vez y no conoces a esa persona seguro que se rayan en plan madre mía tal porque tienen en la cabeza que los vídeos porno duran una hora ¿sabes? y que tiene que estar una hora follando a tope 30 minutos del vídeo es que claro la gente que está aquí que folláis que soy un mínimo cuando folláis ¿qué contáis como folleteo? ¿todo? en plan desde el primer besito y todos los preliminares y las cosas hasta terminar o solo el momento álgido ¿me entiendes lo que te quiero decir? desde que toco lo rico lo rico además ha puesto desde que toco lo rico jajajaja y pone como me ha hecho gracia que ponga risa al final en plan me lo he imaginado con la sonrisilla desde que toco lo rico ¿sabes? follar es un constructo social donde se cree que solo es penetración pero follar lo engloba todo vale, perdón me ha hecho una gracia el follar es un constructo social me ha parecido increíble esa frase pero que sí, que sí que follar es todo follar es desde hermano desde el primer acercamiento por así o sea, el primer acercamiento no, yo que sé el primer acercamiento no es hola, buenas tardes y le da la mano eso no es follar pero desde eso los preliminares todos los preliminares en realidad son follar realmente lo que pasa que la gente eso tiene asociado que follar es la polla dentro del coño eso es follar ¿sabes? y follar es todo lo demás desde que es de palma hasta cuando sales del supermercado para mí desde que digo hola hasta que me bloquean entonces con un beso ya no eres virgen no, no, no no te motive no te motive dar un beso no es follar me refiero a que follar engloba todo el momento previo de follar de verdad o sea, para tú follar tienes que por lo menos haber follado o algo o sexoral o algo una pregunta una pregunta ¿vosotros consideráis perder la virginidad si por ejemplo es la primera vez que solo practicáis sexoral? ¿eso para vosotros es perder la virginidad? claro, es que entiendo que tendrá que haber penetración lógicamente o sea, no es pero es que conozco gente que considera que si tú yo que sé con 17 años pues yo que sé hermano te comieron el pito y luego hasta los 19 o 18 no hiciste otra cosa pues si con 17 años te comieron el pito tú perdiste la virginidad con 17 pero claro tiene sentido que perder la virginidad sea pues que haya penetración envidio a las personas que duran poco yo duro bastante y es un coñazo en el sentido de que muchas veces ni te corres ya es que es un problema en verdad los dos extremos el durar follando 25 segundos es un problema y el durar follando hora y media sudando como un puto jabalí que dices tú y yo ¿qué hago? no puedo más ¿sabes? que has hecho ya hora y media de cardio que dicen bueno es que no sé me estoy aburriendo supongo menudo fantasma eso tiene que ser un coñazo también supongo tiene que ser lo digo porque a mí no me ha pasado eso en mi vida follar es un mito follar es una trama del gobierno para tenerlos distraídos de los reales de los problemas reales como especie estamos mal hechos en la naturaleza los animales no dedican nada de tiempo a follar cuanto más rápido mejor follar es algo que tú dependes a lo mejor te lo puedes tomar como algo de venga hoy vamos a recrearnos vamos a estar aquí una hora tenemos tiempo tal pero follar realmente es como hostia que guapo y la otra persona hostia en verdad si venga vamos y ya está ¿sabes? follar y te vas a yo que sé a jugar al magic con tus colegas a jugar al magic a follar incompatible no pero follar y te vas al trabajo te vas al colegio o sea al colegio al instituto me refiero es que claro no todo el mundo tiene dos horas para follar tío es que son no veas dos horas además dos horas sin jugar Vampire Survivor yo me cago en mis muertos vaya me tiro de los pelos de los huevos canegro tiene que follar rápido porque canegro tiene que hacer directo porque si encima además se levanta tu tarde es que tiene que ser rollo vamos rápido con todo let's go es que tío dirá let's go puede que diga let's go no no creo ya está lo mismo dice let's go vaya calentada a lo mejor eso lo dice al terminar reflexión acerca de la virginidad es realmente algo real esto sí que es un constructo social la virginidad tenemos como establecido según nuestra sociedad hay un punto de inflexión en tu vida y es en el que follas por la puta cara o no has follado o has follado hay como una barrera en tu vida como que tienes que saltar por la puta cara hay gente que estamos al otro lado del muro y hay gente que está al otro lado del muro es como y por qué o sea realmente de dónde viene eso no viene de la iglesia católica no sé si viene de la iglesia católica al mismo me estoy pegando un triple pero no venía de algo de la religión tío de follado o no follado has follado o no has follado y se divide la gente así tú has follado o no tú has follado o sí venga pues tú pa acá y tú pa allá en las mujeres sí es verdad porque se les rompe algo ahí dentro ese algo se llama imen pero en los hombres no creo que debería serlo porque al final es lo mismo antes que después es más el sentimiento el sentimiento el chaval llorando después de follar escuchando fondo flamenco los cascos llorando ¿sabes? tirado en la cama por fin llorando y la otra al lado mirando en plagueado el imen se puede romper también de manera natural efectivamente entonces no sé hasta qué punto lo mismo no es real ni en uno ni en el otro eh tío bueno la virginidad es pues eso pero es que es verdad es muy fuerte tío tú creces y piensas hasta que no pierda la virginidad hay un una barrera de mi vida que no he saltado cuando salte esa barrera lo tengo como un un tic en la vida vale lo he hecho y la de gente que se raya con el tema de la virginidad a tope con el tema de con qué edad eso sí que es algo ya más impuesto por la sociedad con qué edad perderla cuál es la edad normal para perder la virginidad no hay gente que tiene a lo mejor 25 años 26, 27, 28, 30 y no ha follado por lo que sea tío o porque no le ha apetecido y tienen siempre ese run run en la cabeza no de hostia pues todo el mundo yo no lo sabes qué coñazo más grande tío que claro no solo no todo el mundo ha tenido las mismas oportunidades no todo el mundo es lo suficientemente extrovertido no todo el mundo tiene eso como prioridad no todo el mundo le apetece no todo el mundo es que no sé la vida es una cosa muy complicada la vida es una mezcla de situaciones extremadamente distintas entre sí es un batiburrillo de cosas tan raro y en el que influyen tantísimas cosas que tío la gente ha tenido vidas muy distintas a las que tú a lo mejor has tenido entonces a lo mejor tiene un alien 33 años y no ha follado bueno pues uy qué ¿sabes? yo conozco a gente de 70 que no ha follado en su vida no ha follado tío y ahí están hermanos y se toman el cola caos y tal que es una experiencia que si lo haces con la persona adecuada es bonita y que deberían vivir sí que no les apetece o que no quieren o que no tal pues que no lo hagan ¿sabes? porque luego hay un montón de gente que no sabéis vivir sin follar hay gente que se agobia tío gente que por lo que sea no tiene pareja durante yo que sé dos meses hay gente que se tira dos meses sin follar y se está subiendo por las paredes hay gente que se tira eso tres seis meses Werly Werly tiene toda la pinta de no aguantar sin follar dos meses tío ¿cómo puedo reportar algo por decir verdades? yo no aguanto ni una semana pero ¿cómo que no aguantas? es que no lo entiendo ¿y si no aguantas sin follar ¿qué haces? no tienes pareja o no estás quedando con nadie cuando llevas siete días ¿qué haces? pajote hombre pajote el día dos yo llevo desde agosto pero si desde agosto no es nada hermano agosto fue a cenar yo hace siete o ocho años yo creo que estuve cerca del año y medio dos años y me sudaba la polla pero por completo hubo una época en la que yo no conocía prácticamente a ninguna chavala ni nada y estábamos nosotros con nuestras cosas no sé qué cuánto y ¿qué quieres? me la pela o sea es verdad que a veces lo puede echar de menos por supuestísimo coño de decir hostia pues estaría guay pero tampoco me desvivo ¿sabes? ni me subo por las paredes no no encima salió el de Witcher 3 en 2015 claro te haces una paja y se te pasa así pero yo me refiero que a lo mejor mira es que hay dos tipos de personas el que no sabe vivir sin follar y el que no sabe vivir sin novia y de estos conoceréis así yo conozco así de gente no sabe no tener novia hay gente que termina una relación y lleva dos meses solo y está depresivo o depresiva porque no tiene ni puta idea de qué hace con su vida tío basan su personalidad en tener pareja como yo con Masi Masi es la única pareja que yo he tenido en mi vida yo nunca he tenido novia antes y yo he conocido mucha gente que eso con 18 una novia con 19 otra novia con 20 otra novia con 21 otra novia la deja otra novia con mi tío hermano 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 estás de cojones de verdad dios mío un poco de espacio coño todo el día con gente distinta para acá para allá no sé qué y va metiendo a las novias en la casa que dice pero escúchame tu madre tiene que estar ya hasta el coño de tanta niña aquí distinta por la puta cara tío tu madre tiene que decir bueno esta sabe cuánto dura que si soy feliz así de puta madre sin problema pero yo eso desde fuera lo veo en plan madre mía que es altura de gente bueno y aparte las posibilidades no no en mi vida he tenido posibilidad yo que sé de tener novia con 17 18 19 distintas madre de mi vida tú que me estás hablando si mi primera novia y la única ha sido con 23 que voy a tener yo novia con 16 17 18 si hombre yo llevo desde la feria de Málaga y por pereza de conocer a alguien de donde eres que edad tiene y todo eso prefiero no follar o sea tú pretendes bueno en fin yo voy por 23 años sin follar veamos cuánto dura y yo pero te lo voy a tomar como un challenge también a lo mejor te puedes tirar venga vamos a ver si llevo a los 30 sin follar y te lo tomas como un reto pues por lo menos te diviertes 30 años sin follar venga a ver si llego es como hacerte la no hit del Sekiro pero te follas puede ser algo bonito venga a ver si duro 30 años sin follar tío y si llega pues lo celebra y haces una fiesta con tus colegas ¿sabes? obviamente que no yo que sé no vaya ahí alguien que a lo mejor le pueda gustar o lo que sea pero yo por suerte tengo novia y estamos muy felices pero solo pensar que si algún día lo dejamos por cualquier cosa tengo que volver a conocer a alguien y no tener la confianza me da mucha pereza eso justo lo hablamos ayer más y yo pero tío ya no solo me muero de la pena lógicamente pero me refiero una vez ya te has recompuesto ahora que es que menuda puta pereza hermano y además eso que yo creo que de verdad estoy muy desentrenado si a mí me ocurriera algo y yo tuviera que es que yo creo de verdad que ya me muero te lo juro puede ligar los videojuegos es verdad puede ligar los videojuegos puede ligar el Call of Duty puede ligar con alguien está hablando hola y te liga alguien eso está bien bueno señores vamos cortando que acabo de hacer creo puede ser que este haya sido el just chatting más largo de mi vida creo que nunca he hecho un just chatting de 8 horas y media gracias por estar aquí nos vemos mañana que descanséis y que tengáis buenas noches es que la última parte del video está corta venga despido yo del video bye Clementine en la MVP de este bueno a ver normal la puta protagonista pero me refiero es que fíate I'm stuck ok maybe I push from o sea coño alguien en negro era negro antes de morirse y después y después también pero me refiero y me quiero ella no me no me entendéis no aquí hay que tachar a Masi aquí aquí Masi siempre la caga todo el día cancelando a Masi pero deja que Masi hable de que la gente negra la gente blanca me cago un tío que todo el puto rato igual fundando la peña el bebé ha salido blanco el bebé ha salido al guarro de Bill a la hijo de puta de Bill es más blanco que la leche ¿no? ¿qué quiere? no se puede hablar ahora de colores ahora hay que decir de color pues no no es negro pues es negro cojones me da coraje leche es que hay que ser racista cuando ser racista es cuando no se puede decir que es negro o que no lo es ¿por qué te reíste antes cuando Clementine dijo estoy atorada? porque me acordé de un me acordé de un chiste que me contó un colega ayer